¿Cuáles son los síntomas de la menopausia que más me afectan? Inicialmente la parte emocional, porque me he llenado mucho de ansiedad y de temores. Y aparte de eso, pues siempre es molesto también el tema de los calores, el tema del aumento de peso que tiene uno que cuidarse mucho más. Y el tema del carácter, del humor también, que se enoja uno a veces y no entiende por qué. Bueno, porque yo creo que si el organismo deja de producir algo, pues si existe la posibilidad de poderlo compensar, pues hay que compensarlo. Entonces me informé muchísimo antes de iniciar la terapia, porque siempre hay información un poco errónea que anda ahí por la calle y puse en una balanza todos los beneficios que iba a obtener tomando la terapia y ni lo pensé para iniciarla. Sí, claro que sí, discutí la posibilidad de iniciar la terapia hormonal con mi ginecólogo, con mi médico. Sí, sí, claro que sí, inicialmente tuve recelo, tuve mis dudas, precisamente por eso, por información que mucha gente le da a uno equivocadamente en la calle. Entonces, pues lo que hice fue recurrir al médico e informarme donde tenía que informarme. Gracias. 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 Gracias.